Múltiples reacciones en contra del Superintendente de Salud por polémica circular. Consejales y padres de familia protestaron en realizar un plantón frente a las instalaciones de la entidad por el contenido del documento que, a su juicio, avala tratamientos de cambio de género en menores de edad. Luego de que la Superintendencia en Salud, en cabeza del ex concejal Luis Carlos Leal, emitiera una circular externa por medio de la cual se imparten instrucciones generales del derecho a la salud de personas trans en Colombia, consejales y asociaciones de padres de familia mostraron su rechazo advirtiendo que esto representa un abuso infantil. Leal, con los niños no te metas. Esta fue la consigna a las afueras de la Superintendencia de Salud, en el plantón organizado para rechazar la reciente circular emitida por dicha entidad, y que el concepto del concejal Andrés Barrios es un atentado contra los derechos de los menores de edad en Colombia. Hacen algunos días la Supersalud, en cabeza del ex concejal del Partido Verde, Luis Carlos Leal, generó una circular para garantizar el acceso a la salud de la población trans. No obstante, presentaron un enfoque poblacional dirigido a infancia y adolescencia trans, y un direccionamiento para que las IPS garanticen el personal para estos tratamientos y procedimientos en niños, dijo el concejal Andrés Barrios. Durante el plantón al que llevó el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, el concejal Barrios expresó que la agenda política e ideología del gobierno de Gustavo Petro debe ser rechazada. Los niños y niñas no están en la capacidad de tomar este tipo de decisiones que afectarán de por vía a su desarrollo. Para nuestro ordenamiento jurídico, sí se ha requerido una edad mínima para conducir y votar. Pero para la Supersalud, los menores sí tienen capacidad de iniciar tratamientos de cambio de género, dijo. Agregó que los padres de familia no pueden ser excluidos en la educación y crianza de sus hijos. La circular no menciona nada del papel de los padres de las decisiones trascendentales e irreversibles que puedan tomar sus hijos. Por otra parte, señaló que el Superintendente no puede imponer ideologías en Colombia. Esta circular claramente promueve la agenda política LGBTI, que Luis Carlos Leal ha promovido desde que era aconsejable a Bogotá. Hay políticos que buscan visibilizarse desde sus cargos públicos. Nuestros niños están en peligro y no podemos quedarlos en silencio, concluyó el cabildante del Centro Democrático. Barrios rechazó la agresión verbal recibida por parte de uno de los funcionarios de la entidad. A su turno, la concejala Diana Diago rechazó la reciente circular emitida por el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a quien le exigió respeto por los niños. Por la institucionalidad, le invitó a Leal a que deje su cargo si quiere ejercer activismo político. Hoy queremos que el Superintendente de Salud tenga una agenda institucional, no una agenda política. Y si no le gusta, que renuncie y se lanza al Congreso. Y miren cómo defiende sus ideas desde lo político. Mencionó Diago en medio del plantón que se dio cita al mediodía. Adicionalmente, Diago le exigió a Leal que trabaje por la niñez y que resuelva lo fundamental. De acuerdo con Diago, el Superintendente con ese tipo de circulares envía mensajes equivocados que tocan la inocencia a los niños. En cambio, se le olvida que su función es garantizar el acceso digno a los servicios de salud. Por esta razón, la cabildante se pronunció mencionando promover que los niños cambien de sexo a un infantil, abajo Petro y su gobierno. Por último, la concejala Clara Lucía Sandoval reiteró que con esta circular pretenden abusivamente que los niños puedan cambiar de sexo sin ni siquiera la autorización de los padres. ¡Gracias!